La última cosa que te voy a recomendar es que el teclado tenga letra Ñ. Nosotros hablamos español y nuestros tildes son distintos a otros tildes y nuestro alfabeto es distinto a otros. Por lo tanto, pedí que la computadora que te compres, si es una laptop, no tenga el teclado físico en inglés. El teclado físico es el teclado que tienen las computadoras directamente, el teclado de hardware que tienen las máquinas. No el teclado lógico, que es un teclado que nosotros podemos configurar para cambiar el idioma y demás. Si no, teclado físico. Exigí que tenga Ñ y todos los tildes que el idioma español tiene, porque después te vas a complicar buscando la Ñ, el tilde, cómo se hace este símbolo, cómo se hace este otro. Y los símbolos que tiene el teclado dibujado no van a corresponder con lo que vos necesitás. Espero haberte ayudado, espero cualquier cosa que me preguntes, te la voy a responder en lo posible acá en los comentarios. Dejala que yo voy a estar atento a lo que me comenten como siempre. Y bueno, voy a tratar de hacerlo mejor para responderle a toda la gente que quiera saber algo más o tenga dudas sobre lo que dije. Bueno, nada, arriba. Comprá tu computadora, sé feliz con eso. Y acordate, no estarle salvando la plata a las grandes cadenas de supermercados que compran mal, que no saben comprar tecnología. No puede ser que en nuestra era no esté lleno de rutas y gabines, no puede ser que en nuestra era no esté lleno de máquinas con estas características a un precio razonable. En Uruguay estamos comprando viejo y caro. Nos estamos comiendo los productos que muchos desechan. Por eso está bueno hacer valer nuestros derechos. Vamos arriba.